Ya no como cuento, si te reíste de mis sentimientos No me vengas con este lamento Lo siento por ti, de seguro no serás mío Ya no como cuento, si te reíste de mis sentimientos No me vengas con este lamento Lo siento por ti, ahora me toca reír a mí Del alma de la fiesta, pasaste a ser mi alma gemela Me percaté que una media naranja no solo se encuentra en la nevera Y es que tú tienes tus encantos, por eso tuve que hacer fila Tu amor fue el más sincero hasta que descubrí que era mentira Creo que me enamoré de ti, no sé si sea un maldito pecado Porque prefiero estar contigo que bien acompañado Yo me lastí de cazador nocturno en tus redes, quedé atrapado Y me destrozaste el corazón, lo digo en sentido desfigurado Alimentamos una relación, de nada sirvieron las recetas Y es que el amor comienza mórbido, pero termina haciendo dietas Tu cariño fue una mierda, esa mierda que me pasó la cuenta Y ahora voy con pinta de mosca en esta mísera sopa de letras Extraño cuando no sabía extrañarte ni quererte Por ti hubiera sido capaz de dar mi vida después de la muerte Ahora concluyo que no son de tu tipo los tipos inteligentes Y te quedó la cabeza hueca cuando me sacaste de tu mente Hicimos muchas promesas y tocamos palma con palma Pero tú te quitaste solo la ropa y yo desnude hasta mi alma Y no estoy llorando por ti, que sepas que no estoy de muerte Porque solo es el sudor de mis ojos que están cansados de verte Hoy me rindo y miro al futuro, que seas feliz con tu pasado Si ahora te odio más que nunca es porque todavía te amo Y es que solo me queda tu ausencia y a ti te queda toda mi vida Porque tú te fuiste y te convertiste en la mujer de mi herida Lleno como cuento, si te reíste de mis sentimientos No me vengas con este lamento Lo siento por ti, de seguro no serás feliz Lleno como cuento, si te reíste de mis sentimientos No me vengas con este lamento Lo siento por ti, ahora me toca reír a mí Buscando desahogarte en canciones sin sentido Yo fumando Kenny, Kenny por lo que nos prometimos Una mirada se cruza entre varios desconocidos Cada sorbe al toque, nena, es por promesas que fingimos Se van los años y se va el dinero, se van motivos Pa' quererte y se me van diez mil te quiero Mi musa al sorbo por mujeres que fingieron El querer una persona solo demostrando celos Mi corazón bohemio y tu corazón de ilusa El querer ya no es querer cuando te quieran sin la blusa Enterrón de copas, caviar whisky de ropa Borrando los recuerdos de besos, quitando ropa Me viene tu recuerdo mientras tomo yendo frango Porque el amor se fue entre tres líneas de polvo blanco Y cómo olvidar cada rato que hemos hecho esas caricias Esos besos con mis manos en tus pechos Y cómo olvidar que yo te quise sin medidas Y que tomo a diario por ti pa' olvidar de tus mentiras Y de tus caricias finas sigo vigilando Yo no te hablo porque te odio, porque aún te sigo amando Te dijera me gustas, pero me dejaron de gustar las tontas Me quedé sin nada y eso nada te importa Y sin buscar maneras de buscarte te encontré Yo entregué todo de mí y es por eso que no fallé Lleno como cuento, si te reíste de mis sentimientos No me vengas con este lamento Lo siento por ti, de seguro no serás feliz Lleno como cuento, si te reíste de mis sentimientos No me vengas con este lamento Lo siento por ti, ahora me toca reír a mí Ahora me toca reír a mí Lleno como cuento, si te reíste de mis sentimientos